En línea de tres cuartos, Bretones la abre a la izquierda, recibe Seohane, la pone al segundo palo, Paulino, gol, 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 gol. ¡Tirol del Real Oviedo! Paulino de la Fuente, que Yepelí Valente La contra del Oviedo, el balón a la izquierda La recibió el mosquetero Sebane La puso al segundo palo, la empujó Paulino Tanto va el cántabro a la Fuente Uno, dos, tres Oviedo, tres Albacete, cero